Buenos días, en este vídeo vamos a ver cómo deshabilitar las promociones, los mensajes promocionales que Aliexpress nos envía diariamente. Estuve mirando la configuración de Aliexpress y la verdad que no la encontraba con facilidad. Así es que me puse a hacer una búsqueda en Google y aunque tenía algunas soluciones como esta de Redbit, pero que ya posiblemente habían quedado desactualizadas, porque Aliexpress, periódicamente, va cambiando el interface. Bueno, al final encontré el modo de hacerlo y es lo que quiero compartir con vosotros. Vamos a ver cómo hacerlo mediante web y en versión Android. En versión web nos iríamos aquí a mi 50, pero posiblemente, pues, os pase como a mí, pues que no funciona. Entonces, otro modo sería irnos aquí, por ejemplo, a mis pedidos. Nos vamos ahora a Ajustes y vamos aquí donde pone Activar notificaciones por email. Pulsamos donde pone Activar y desmarcamos alertas y recordatorios de promociones, recomendaciones de artículos, exclusivos para socios, anuncios sobre promociones y ofertas del día. En mi caso solamente dejo actualizaciones sobre pedidos. Ese es el modo eficiente de hacerlo. También en la página web, perdón, también en Android, iríamos bajo, donde está mi cuenta. Pulsamos ahí en mi cuenta. Nos vamos donde están los entrenajes, los ajustes. Ahora pulsamos donde pone Opciones de notificaciones. Desmarcamos Promociones y Otros y dejamos solamente información sobre pedidos. Pulsamos a continuación en Gestionar suscripciones de email. Desmarcamos Todas, alertas y recordatorios de precios, recomendaciones de artículos, las mismas que habíamos visto anteriormente. Y dejamos solamente actualizaciones sobre pedidos. El caso es que se nos tendría que quedar así. Y con esto ya dejaríamos de estar recibiendo las molestas notificaciones diarias de Aliexpress. Bueno, pues espero que haya sido interesante para alguien. Gracias. 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 Gracias.